Así es Alex, amigos televidentes, el Sistema Nacional de Salud se prepara para brindar atención a los salvadoreños en estas festividades agostinas. Pero para ampliar la información, nos encontramos en estos momentos con la Ministra de Salud. Si nos puede hablar, ¿cuál será la atención que ustedes le brindarán a toda la población que disfruta de estas festividades? Bueno, habemos más de 7.000 trabajadores de la salud de las tres instituciones que nos unimos para llevarle salud a la población en estas ferias agostinas. Tanto el Ministerio de Salud, como el Fosalud, como el Seguro Social, tenemos más de 7.000 empleados distribuidos, sobre todo en esta zona metropolitana y que en el resto del país no hay vacación y que siguen trabajando, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Nos unimos para llevarle a la población la posibilidad de disminuir los riesgos de enfermarse o de morir. Porque a nosotros nos toca preservar la salud y la vida de la población, que se divierta sanamente. ¿Qué es lo que controlamos? Por ejemplo, que no vayan a haber intoxicaciones alimentarias, que no vayan a haber diarreas. Acaba de ver usted que hemos hecho una prueba del agua potable, que el CIFCO le sirve a la venta de alimentos. Ya andamos probando con un aparato que tenemos para ver si realmente reúne las condiciones de potabilización del agua. Eso hemos andado haciendo ahorita, eso evita las diarreas. Además, todas ellas, todas las señoras que están vendiendo, han recibido su capacitación en manipulación de alimentos. El Ministerio de Salud también vigila no solo la calidad del agua que se le sirve a la población, la disposición de excretas. Se hacen fumigaciones aquí en esta feria y en la otra. Se han hecho como 3.000 fumigaciones alrededor de las casas a donde está la feria, ¿verdad? Para evitar, allí sí es para evitar que aparezca el dengue, que se suba la chikungunya o el zika. Y aquí también damos orientación y medidas de recomendación, porque otro punto que llena nuestros servicios y nuestros hospitales en periodos vacacionales es los accidentes de tránsito. Esa es una responsabilidad bastante de la familia, porque muchos de esos accidentes de tránsito son porque no se revisan los carros, porque se manejan alcoholizados, porque no se cumplen las normas de transporte. Y eso es lo que andamos vigilando, para que nuestra población y nuestra familia la pasen bien, no la pasen en un luto, sino que se diviertan y sin enfermedades y sin la pérdida de ningún miembro de la familia. Muchas gracias. Gracias. Esa es la información que tenemos hasta el momento, pero por supuesto, más detalles se los estaremos mostrando en nuestra emisión de las 9 de la noche. Buenas tardes.